FM 89.1 Radio Universidad Y comentábamos al comienzo del programa esta información sobre este proyecto que se ha presentado en Mendoza para evitar los embarazos no deseados pero con una salvedad yo la verdad no tenía conocimiento de esto de que si estás casado y querés hacerte una ligadura de trompas o una vasectomía tenés que tener el consentimiento de tu pareja bueno, en Mendoza se está impulsando un proyecto para no necesitar este aval así como hemos visto con la reforma del Código Civil donde ya para divorciarse con que uno solo no quiera, por ejemplo continuar con el matrimonio bueno, con esto ya es suficiente digo, como también siempre el derecho va acompañando los momentos sociales y para hablar de este tema estamos ya en contacto con la diputada provincial de Mendoza por el Frente de Todos Verónica Valverde que es quien impulsó este proyecto de ley ¿Qué tal diputada? ¿Cómo le va? Aquí las saludamos Marina y Andrea ¿Qué tal Marina? ¿Qué tal Andrea? Un gusto poder charlar con ustedes Bueno, a ver, queríamos conocer un poco más acerca de esto que bueno, siempre cuando hablamos también de cómo queremos conformar nuestras familias de la planificación familiar de ciertas discusiones que también se dan no sabía yo que para poder realizar esta práctica para aquellos que están casados tenían que tener el aval de su pareja Sí, efectivamente así era desde el año 2005 estaba esa normativa posteriormente a nivel nacional esto fue modificado, ¿no es cierto? por una ley nacional pero Mendoza había quedado digamos en ese gris legislativo y por lo tanto eso habilitaba a que en algunos centros asistenciales se pidiera este consentimiento lo cual va bastante en contra de todo el avance de derechos que ha habido en el país y por lo tanto nos parecía imprescindible que la ley en Mendoza estuviera adecuada ¿Por qué Mendoza quedó atrás? ¿Por qué quedó Mendoza ahí en ese gris? La verdad que yo entiendo que es una cuestión mucho de la cultura de Mendoza y por cómo se han ido avanzando en esos procesos Mendoza tiene la particularidad o ha tenido mejor dicho la particularidad de ser una provincia muy conservadora y en este sentido es que se han fijado este tipo de normativas por eso se pone digamos de relieve la institución del matrimonio por sobre la decisión personalísima de decidir sobre el propio cuerpo ¿no? derechos que ya están consagrados a partir de la reforma del Código Civil en el año 2015 que también le otorgan mayor autonomía en cuanto al físico propio a las personas mayores de 16 años entonces adaptar esto nos parecía como que más que urgente ¿no? Claro y por eso hay que hacer una regulación más precisa porque en realidad ya viendo una ley nacional ¿no? por una ley provincial que es de rango menor no sería necesario pero en este caso sí hay que hay que regularlo específicamente para la provincia hay que regularlo y esto sale o sea de la realidad no es una cuestión solamente de prolijidad ¿no? de ley estaba sucediendo que en algunos centros asistenciales no solamente se malgastaban recursos digamos en dar excesiva información sino que además y lo digo o sea con conocimiento de causa sino que se ponían estos impedimentos lo que llevaba a que se dieran ciertas dilaciones en cuanto al acceso concreto al derecho ¿no? por eso nos parecía importante que esto quede claro que no haya grises y que las personas puedan decidir por sí cómo quieren planificar su familia cuántos hijos quieren tener en fin lo que significa exactamente y nos parece un derecho fundamental sobre todo toda vez que existe la interrupción voluntaria del embarazo que no existe una herramienta de carácter preventivo donde uno pueda decidir sobre su cuerpo y decir cuántos hijos quiero tener siendo mujer o varón nos parecía realmente casi arcaico ¿no? y esto vendría a dar de solución a un montón de mujeres y varones que hoy por estas cuestiones ¿no? que se dejaban en manos discrecionales a voluntad de los profesionales intervinientes que hoy no que la voluntad sea expresada de la misma persona que se realiza la práctica que no quede a merced de una interpretación que pueda ser un médico médica psicólogo psicóloga ¿no? sino que sea la voluntad del propio paciente ¿no? ahí está ¿y qué repercusión o qué recibimiento tuvo este proyecto en qué estadio está? mire este proyecto fue aprobado en diputados pasó al senado en el senado se le hicieron unas incorporaciones a partir de la digamos de las personas con discapacidad para que tampoco se las obligue a tener este tipo de prácticas ¿no? es poner por sobre por sobre todo la voluntad de las personas y su efectiva decisión de qué vida familiar quiere llevar para adelante porque si no uno va viendo como que a pesar de que se avanza en derechos a ciertas personas sobre todo de ciertos sectores sociales se los tiende a cosificar el mismo sistema y lo cosifica ¿no? y es poner en valor que todos somos iguales ante la ley o al menos así debe ser y nosotros como legisladores debemos garantizar que ese derecho sea inequívoco y que pueda llegar a todos y todas que todos tengan información todas tengan información y en la medida que decidan hacerse este tipo de contracepciones puedan llegar a lograrlo sin más trámite que la expresión de la voluntad y el consentimiento informado que se firma ante cualquier tipo de intervención quirúrgica ¿no? y diputada ¿qué opinión le merece también la discusión que bueno yo he leído he visto que se ha dado en torno a que bueno estos procedimientos que en algunos casos son irreversibles lo puedan practicar chicos a partir de los 16 años bueno que son obviamente considerados sujetos de derecho a mí me parece muy bien yo creo que está bien que tenemos que ir de a poco fomentando las autonomías progresivas que es digamos el concepto novedoso que incorpora el código civil argentino que creo que es un código que se hizo en su momento para 50 años para adelante o sea es muy avanzada y donde lo que habla es justamente como a partir de la misma educación y de la convivencia familiar vamos fomentando seres humanos autónomos es decir que nos vamos haciendo cada vez más cargo de nuestras decisiones creo que los sistemas educativos los sistemas de salud y cualquier otro sistema de la administración pública o privada debe ir en esta sintonía en fomentar personas que gocen de su autonomía que sean soberanas en las decisiones de su cuerpo y de todo lo que quieran lograr es fomentar proyectos de vida a partir de decisiones que vayan tomando y donde el Estado tiene que ser rector el Estado debe darle información y tiene que poner al alcance de todos y todas estas herramientas con las que se cuentan ahí está y bueno una vez que se tengan estas reformas que se le han hecho en el Senado Provincial esto después cómo llega a implementarse en los diferentes centros de salud esto ya se también se ha tenido en cuenta y que bueno después también legislarlo cómo va a ser cómo se va a aplicar mira en realidad simplemente lo que se hace es la salvedad para que no haya duda hay algunos centros asistenciales que ya practican de hecho de esta manera con el solo consentimiento informado este consentimiento informado ya hace en la práctica sí pero no o sea para que no haya diferencias y se den todos los mismos o sea en todos los lugares en la misma práctica la idea la idea es que esta legislación ya llega y llena ese gris legal ¿no? Bien diputada le agradecemos muchísimo estos minutos aquí a Radio Universidad ha sido clarísima bueno muchísimas gracias y a absoluta disposición igualmente hasta luego hablábamos hablábamos con la diputada provincial de Mendoza por el frente de todos Verónica Valverde sobre este proyecto que impulsó este proyecto de ley que intenta evitar embarazos no deseados a través de la ligadura de trompas o la vasectomía sin la necesidad de tener el consentimiento del cónyuge algo que ya en realidad está en la ley nacional pero que ahí en Mendoza se aplicaba ¿no? discrecionalmente entonces para que no haya dudas y se pueda entender que esto tiene que ver con la decisión personal de quien quiera realizar esto para bueno la planificación familiar para desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre Cerca